Uniminuto Radio te da la bienvenida. Si eres nuevo en la universidad, ten mucho cuidado. No vaya a ser que caigas en las tradicionales primiparadas Uniminuto. Cuestionamientos. ¡Loco en par el colegio con la universidad! Entienda que usted ya cambió de vida. Evite frases tales como... ¡Loco las empanadas en el colegio eran más baratas, loco! Estoy cansado de caminar, papi, en el colegio. Pero los salones quedaban más cerca. Tips para primíparos. En una presentación de... Si no conoces el lado humorístico de la universidad, ingresa a facebook.com y encuentra Memes Uniminuto. Uniminuto Radio. En línea con el conocimiento.